José Juan Zaplana del Partido Popular acusa a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, de dejar frutos envenenados en la comunidad valenciana. Según afirma el diputado autonómico, va a haber una reducción de más de 3.000 camas y una disminución de sustitución de profesionales que van a hacer la atención primaria en los hospitales de la comunidad valenciana. La situación es grave porque tenemos unas listas de espera insostenibles, pero además con la falta de sustitución de profesionales y con el cierre de camas en los determinados hospitales, además de los centros de salud por las tardes, además que por ejemplo la ciudad de Alicante se va a quedar sin ni un pediatra durante todo el verano, nos vamos a encontrar con que el incremento de las listas de espera, no solamente las quirúrgicas, las operaciones, sino también las de las pruebas diagnósticas, también el plazo que espera una persona desde que va a la atención primaria hasta que le mandan al especialista, al traumatólogo o al especialista que sea, se van a incrementar. Actualmente el plazo está en seis meses de la derivación y nos vamos a encontrar que con el cierre de centros de salud, con la falta de sustitución de los profesionales durante el verano, pues en el mes de septiembre y octubre llegaremos a una situación insostenible donde superaremos siete u ocho meses y eso no se puede consentir para tener una calidad asistencial como la que merecen los vecinos y los pacientes de la comunidad valenciana. Mientras tanto, la actual consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado en Alicante que se han incrementado el número de profesionales y de presupuesto de 53 millones a 57. Hemos incrementado no solo el número de profesionales que hemos contratado este año, que hemos aumentado en mil, sino que hemos aumentado el presupuesto, hemos pasado de 53 millones a 57 millones. Es que además de aumentar el presupuesto, han permanecido, porque lo que hemos hecho era trasladar también, sobre todo, toda la atención sanitaria, se desplaza, como es lógico, a la costa, porque somos destino turístico y por tanto se concentra más en la costa. Hemos mantenido centros de primera abiertas por la mañana que antes no existían, ahora tenemos tres en Alicante, en toda la confluencia. Quiero decir, que hemos hecho y estamos haciendo lo necesario para que las personas sean atendidas, porque muchas veces alarman las cifras, pero no es la cifra, es si uno es atendido cuando va a un centro de salud o cuando va a un hospital o no es atendido. Y nosotros todas esas necesidades están cubiertas.